Yo no me gustó, 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 no me El Mineralito Ya con los vientos bailan, el mineralito Acá se vuelven ahora, si tiene para la derecha Juegan vacilan y tomen cerveza De ruta, de chan y que ni quita la derecha El Mineralito, el Mineralito El Mineralito, el Mineralito, el Mineralito El Mineralito, el Mineralito, el Mineralito 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 El Mineralito, el Mineralito, el Mineralito El Mineralito, el Mineralito El Mineralito, el Mineralito ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 No, no, no. 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 No, no, no.